Fue horrible, fue horrible. Una noche de esa cuando salí, me voló el coco cuando la vi. Me hice un hechizo con esa cola, luego me dijo yo soy polola. ¿Y quién es polola? Lo lamento, quién es mento, mento, late, quién es late, late, coco, quién es coco, coco, si te, quién te mete, si te mete, quién te mete, mete oro, quién es oro, dame el tesoro. Polola, 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 tú eres una guerrera, tú eres una campeona. Polola, 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 tú eres una malvada, tú eres otra sola. Polola, 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 roba corazones, tú eres una ladrona. Polola, 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 si esto es un atraco, aquí tengo la pistola. Aquí tengo la pistola. Aquí tengo la pistola. Aquí tengo la pistola. Arriba las manos que tengo la pistola. Tiene monte, traigo el machete Quiere juego, traigo el juguete A la chimenea, le damos leña Leña, leña, uy, la cigüeña Ella no busca más, no va pendiente de nada Tiene la carita, tiene el cuerpo ideal Robando corazones, una profesional Pendiente de nada, pendiente de nada Ella no busca más, no va pendiente de nada Tiene la carita, tiene el cuerpo ideal Robando corazones, una profesional Pendiente de nada, pendiente de nada Polola, polola, polola Tú eres una guerrera, tú eres una campeona Polola, polola, polola Tú eres una malvada, tú eres otra sola Polola, polola, polola Roba corazones, tú eres una ladrona Polola, polola, polola Si esto es un atraco, aquí tengo la pistola Rompompom, aquí tengo la pistola Rompompom, aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola, arriba las manos que tengo la pistola Ella no roba tu cartera, no quiere tu carro Ni tu reloj, ni tu zapato Ella te roba el corazón cuando te hace el Chiqui, 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 chiqui Polola, polola, polola Roba corazones, tú eres una ladrona Polola, polola, polola Necesito un atraco, aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Primer intento, métele lento ¿Y quién es polola? Lo lamento, ¿quién es? Meto, meto, late, ¿quién es? Late, late, coco, ¿quién es? Coco, 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 siete, ¿quién te mete? Se te mete, ¿quién te mete? Mete oro, ¿quién es oro? Dame el tesoro Segundo intento, métele rápido ¿Y quién es polola? Lo lamento, ¿quién es? Meto, meto, late, ¿quién es? Late, late, coco, ¿quién es? Coco, coco, siete, ¿quién te mete? Se te mete, ¿quién te mete? Mete oro, ¿quién es oro? Dame el tesoro ¡Hey! Subele volumen, Diyoki Esto es viral como la gripe Canta como los dioses Baila como la diosa ¡Aplausenlo! Chiqui, 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 ch Gracias.